qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo hoy vamos a comenzar con rayman fiesta run desde la envía shield android tv como pueden ver desde la google play store aún instalado no nos permite abrir este genial juego que salió en 2013 para la plataforma móvil y bueno nos encontramos con android tv 9 es decir android pi vamos a buscar este genial juego por las aplicaciones es decir vamos a ir a la configuración de nuestra envía shield android tv porque como ya les mostré no es posible abrirlo o iniciarlo desde la google play store una vez que hayamos instalado este juego así que vamos a ubicarlo rápidamente no se visualiza en las aplicaciones generales así que vamos a ir a visualizar las aplicaciones del sistema y una vez lo encontremos vamos a abrirlo aquí lo tenemos ok vamos a darle a abrir por acá sin embargo también lo podemos iniciar con cualquier launcher de nuestra preferencia ok acá aceptamos el permiso y va a proceder a hacer las instalaciones correspondientes es decir va a descargar los datos vía wifi o también por conexión lan y bueno una vez ya haya instalado lo que son los datos del juego nos va a iniciar la cuenta de google play y un mensaje que podemos ver que es totalmente compatible con game pack y también con el controlador remoto de nuestra envía shield android tv ok acá estamos ya en el juego cabe mencionar también que este juego es totalmente de pago y bueno que también eventualmente pueden encontrarlo en oferta y también posee compras compras internas ok ya acá estamos jugando es un juego bastante entretenido o bastante recomendado usa el motor gráfico de rayman legends de rayman origins y bueno es un excelente juego tipo run juego runner que vale la pena comprar y jugar desde la envía shield android tv especialmente este vídeo se está haciendo porque varios de nuestros suscriptores nos habían hecho llegar que el juego no era posible jugarlo con la actualización de android 9 pie desde la envía shield android tv porque al instalarlo como se les mostró al principio no había manera de iniciarlo pero esto es un error bastante diminuto bastante pequeño porque ya con un launcher podemos abrir el juego ya una vez descargados los datos podemos jugarlo con total normalidad desde nuestra envía shield android tv con android 9 así que lo vamos a dejar con un poco del gameplay para que puedan disfrutar del rendimiento de este juego y vamos a seguir con más noticias y más novedades de envía shield android tv ti 2 ¡Suscríbete! 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 este juego en la genial tableta del 2014 de NVIDIA S.H.I.E.L.D. por supuesto después de borderland 2 también tenemos que recomendarles borderland la la presecuela que también se encuentra disponible en la google play store de android tv NVIDIA S.H.I.E.L.D. y que también como pueden ver pesa alrededor de 4.5 gigabytes y que también por supuesto es un juego descargable es un juego totalmente nativo que debuta en la plataforma de android tv o android pero exclusivamente exclusivamente para NVIDIA S.H.I.E.L.D. tv ok es un juego que también cuenta con multijugador en línea para hasta cuatro personas chat de voz y por supuesto los servicios de google play game así que no dudes en comprar este excelente juego para tu NVIDIA S.H.I.E.L.D. y bien finalizamos con una excelentísima actualización que acaba de llegar hace apenas unas horas para Redream el genial emulador de sega dreamcast donde incluye poder cambiar de disco y por supuesto más formatos como Bing y QE así que no dudes en descargar esta genial actualización los dejamos con los miembros que agradecemos que han pagado la membresía del canal y que nos apoyan día a día también no olviden dejar sus comentarios abajo y por supuesto dejar un buen like para este vídeo y será hasta una próxima oportunidad que nos vemos en el próximo vídeo Gracias por ver el video.